Hola, ¿cómo estás? Nos estamos reuniendo de nuevo en un capítulo más de RCPen Radio Podcast. En este día sábado, estamos todavía en tiempo estival, aunque el tiempo ha enfriado un poco, bastante diríamos, y vamos a estar compartiendo un poco de música y comentando lo que ha sido la jornada de ayer de RCP. Así que sigamos escuchando ahora a Abraham Castellón y el tema musical Pintor de Sueños. Tu mirada horizontal que me hipnotiza, tu deseo vertical sin dimensión, torbellinos que me elevan a las nubes, manantial que me refresca la razón. Te canto porque te canto porque te quiero cantar, te escribo porque yo quiero tu cuerpo en letras pintar, te extraño porque te quiero porque te quiero extrañar. Te amo porque te amo, te sueño porque te sueño, te pinto porque te pinto con arcoíris en la tela de nubes. Te amo porque te amo. Sigo buscando de las flores, su aroma y su fresco sol. Sigo buscando en las heridas, la risa que mata el dolor. Yo, voy siguiendo el palpitar de una mirada, navegando en una lágrima hacia vos. Hacia el mar de tus placeres que me envuelven en tormentas y huracanes de pasión, de pasión. Tu mirada horizontal que me hipnotiza, tu deseo vertical sin dimensión. Torbellinos que me elevan a las nubes, manantial que me refresca la razón. Te canto porque te canto, porque te quiero cantar. Te escribo porque yo quiero, tu cuerpo en letras pintar. Te extraño porque te quiero, porque te quiero extrañar. Te amo porque te amo, te sueño porque te sueño. Te pinto porque te pinto con arcoíris en la tela de lluvia. Te pinto porque te pinto con arcoíris en la tela de luz. Tú ves y yo sigo aquí, esperándote y yo sigo aquí, recordándote y yo sigo aquí, amándote. Te necesito amor, te necesito yo. Y aquí estamos entonces en este nuevo día, compartiendo un delicioso café, acompañándote. En un día más, antes de relax, muchas personas ya no están trabajando el día de hoy, compartiendo entonces un muy buen fin de semana. Bueno, ayer hemos tenido un muy buen día agradable porque hemos tenido bastante audiencia. Un nuevo grupo de amigos se está incorporando a la emisión siempre de RCP en Radio Podcast. Tenemos un gran número de amigos. También hemos celebrado lo que ha sido la emisión de la primera participación que hace el gran amigo de siempre, Zenoncheno Jorqueras, con un tema bastante bueno que hace relación un poco con la contingencia y que lleva por nombre Cambia, todo cambia. Una mirada aguda y muy crítica a lo que es el cambio de opiniones, especialmente esto dirigido a las participaciones políticas siempre en el país, sin hacer distingo de ninguna en particular, haciendo simplemente mención a la situación. También muchos amigos ya han comprometido su participación e intervenciones también según las áreas de sus competencias. Para acompañarte a ti, amigo y amiga que estás a la escucha de RCP, un saludo grande entonces para ti que te encuentras en el extranjero, una amiga de siempre, la amiga Guadalupe, que se encuentra ella en Distrito Federal en México. También a la amiga Silvia Bastía Salsamora, quien se encuentra allá por el Reino Unido en Birmingham. Saludos Gastón Dinamarca, Milwaukee, Estados Unidos. Saludamos también a los amigos y amigas de un abrazo grande siempre para la Ciudad Santuario, para Jumbell y los amigos de Jumbeleando también ahí. Saludamos a todos y a todas. Un abrazo grande para ti. Saludamos a todos los amigos de la República. Así es que vamos a seguir escuchando más música. Siempre recuerden que la música es emergente y nos está acompañando ahora en este momento Abraham Castellón. Y el tema que viene es Modelo Imperfecto. No soy experto en amores, ni Casanova, ni menos Don Juan. No soy nada inteligente, no soy un Einstein, soy un holgazán. Soy un amante platónico de lo imposible, de lo ideal, soy un modelo imperfecto, y como plebeyo mi sueño es llevar. Un ramillete de flores al amor de mis amores, canciones, versos, poesías, varios y mil cada día. Porque es muy simple aceptar la verdad, que es de tonto dar sin recibir mucho amor y del mismo huir. Del camino a la felicidad, es difícil poder encontrar un amor de verdad, es difícil quererte olvidar, es difícil dejarte de amar. Cada segundo es un año cuando tus besos ni en sueño me das, cuando no escucho palabras de sentimiento que te hacen temblar. Cada recuerdo bonito es pesadilla porque ya no estás, quiero enterrar la distancia, matar el tiempo y a tus manos llevar. Un ramillete de flores al amor de mis amores, canciones, versos, poesías, varios y mil cada día. Porque es muy simple aceptar la verdad, que es de tonto dar sin recibir mucho amor y del mismo huir. Del camino a la felicidad, es difícil poder encontrar un amor de verdad, es difícil quererte olvidar, es difícil dejarte de amar. A continuación vamos a dar un breve repaso respecto de derechos humanos. Y así, aprobada ya más de 65 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha inspirado el desarrollo y la elaboración de todos los tratados internacionales de derechos humanos. Esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y su traducción en ulteriores tratados internacionales descansa en principios fundamentales que hacen a los derechos humanos universales, aplicables en su contenido sustantivo a todas las culturas y países independientemente de los sistemas políticos, jurídicos o religiosos. También ellos son inderogables, puesto que nadie puede renunciar voluntariamente a estos derechos. Indivisibles también, en virtud de que no deben establecerse jerarquías entre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, donde solo pueden priorizarse intervenciones. También son interdependientes, dado que el disfrute de un derecho está relacionado con el de otros derechos. Este es un fragmento de un artículo aparecido en la revista Occidente y proviene de Humberto Henderson, quien es representante regional adjunto de la Oficina Regional para América del Sur Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este es un fragmento de la Oficina Regional para los Derechos Humanos. El fragmento de la Oficina Regional para los Derechos Humanos. El fragmento de la Oficina Regional para los Derechos Humanos. El fragmento de la Oficina Regional para los Derechos Humanos. El fragmento de la Oficina Regional para los Derechos Humanos. El fragmento de la Oficina Regional para los Derechos Humanos. El fragmento de la Oficina Regional para los Derechos Humanos. Y bueno, te cuento que se dice entonces a través del medio Bio Bio Chile, que el Papa Francisco está retomando el control de la iglesia en todos los frentes. Por otra parte, se informa también que mayores nevadas en 20 años dejan 3 muertos y 500 heridos en Japón. Por otra parte, hay un optimismo en lograr acuerdos que permitan reformar o retomar obras en canales de Panamá. Venezuela está incautando 3,6 toneladas de marihuana en la frontera con Colombia. Ahí tienen ustedes entonces ese látigo que existe siempre que tiene que ver con la droga y con la marihuana. Bueno, a propósito, también en Chile se están dando bastantes pasos por ir socializando la idea de legalizar la marihuana. Eso ya sabemos que es como una tarea pendiente que quedara y que finalmente pareciera que se va a llegar a algún puerto en relación con ese tema. Estábamos escuchando entonces una canción siempre emergente con trostrigo. Temas siempre de la contingencia de los amigos que están trabajando en sacar su música siempre y hacerla conocida por todos. Esto es RCP en Radio Podcast, que te está acompañando, ya lo sabes, como siempre desde el sur del mundo. Esperamos que esté resultando muy buen fin de semana y te acompañamos para ello. Y bueno, aquí seguimos degustando un rico café para escuchar más música siempre en RCP en Radio Podcast Sur del Mundo. Hay situaciones que definitivamente no nos gustan para nada, pero siguen existiendo y tienen que ver con los animales. Lo malo es que muchas veces estos animales están con riesgo de extinción. Hay muchas criaturas en peligro. Son traficadas cada año para ser vendidas como mascotas exóticas, comida o medicamentos. Vamos a ver aquí, a modo de ejemplo, solamente algunos animales que se transan en el mundo. El chimpancé. Su carne se utiliza en mercados y restaurantes a 50 dólares. Las aletas de tiburón se las considera una delicia culinaria y también tienen fines medicinales. El kilogramo vale 100 dólares. También el marfil de los elefantes se ocupa con fines medicinales y también se usa para hacer joyas. Los 500 gramos, 1.300 dólares. Las tortugas, sus caparazones se ocupan para decorar casas y para elaborar afrodisíacos. 10.000 dólares. Ahí tienen esos precios respecto de estas muestras que les estoy dando de animales y los valores en que se están comerciando en el mercado. ¿Qué le pasa al corazón? Le gusta la oscuridad, le gusta el amanecer, corazón. Cada vez que empieza a amar, se abre una canción en los labios del cielo. Y en el primer despertar, herido entre la vigilia y el sueño. Como brillo y movimiento, visiones de encontrar al borde del mar. ¿Qué le pasa al corazón? Lo daña la humanidad, le gusta la claridad, le gusta el anochecer. Corazón, corazón de paz, corazón de vivir, corazón de amor. Corazón, corazón de paz, corazón de amor. Corazón, corazón de mad amanecer. Geo en la vida. Descubrimiento. Risé cuando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se espera que estos cuatro países firmen un acuerdo comercial para desgrabar el 92% de los bienes de cada país y así potenciarse como una economía dinámica dentro de América Latina. El presidente Piñera se encuentra en Cartagena de Indias a la espera de esta cumbre. En enero, los cancilleres de la Alianza del Pacífico se reunieron en México para prepararla de esta cumbre presidencial. Y anunciaron que el acuerdo que se firmará en la cita establecerá la desgrabación arancelaria del 100% del universo de productos, 92% instrumentado de manera inmediata, otro 7% a corto y mediano plazos y un 1% de desgrabación a largo plazo. La Alianza del Pacífico, contemos y recordemos que fue creada en el año 2011 para reforzar la integración económica entre sus miembros. Representa el 50% del comercio de la América Latina con el mundo y el 38% del Producto Interno Bruto de la región. Días y días se nos pasa Y que los árboles caídos Muy pronto crecerán Y nunca puse Demasiada atención Me costó creer Que pudieran desaparecer 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 Desde el futuro Desaparecer Desaparecer Y nunca puse Demasiada atención Me costó creer Que pudiera desaparecer Desaparecer Vivimos intoxicados Por nuestra forma de hablar Vivimos intoxicados Por nuestra forma de caminar 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 Para aprender a no discriminar hay que ser discriminado. Pareciera un contrasentido, pero es uno de los ejemplos de la pedagogía y psicología social más potentes e inolvidables que existen. Lo hizo Jane Elliott, una profesora de Iowa, Estados Unidos, al día siguiente de la muerte de Martin Luther King en el año 1968. Dividió a sus alumnos de tercero básico entre los que tenían ojos cafés y los que tenían ojos azules. El primer día los de ojos azules fueron el grupo con más derechos, es decir, podían salir a recreo, repetirse la comida y escuchaban de su maestra que eran superiores y más inteligentes. Los de ojos cafés, en cambio, eran tratados como más lentos, más torpes, menos inteligentes y no podían disfrutar de ningún privilegio. Para que la categorización fuera más evidente, los de ojos cafés debían llevar un pañuelo en el cuello, así eran fácilmente identificados. No pasó mucho rato hasta que empezaron las discusiones y peleas entre ambos grupos. Amigos inseparables desde muy pequeños ahora se transformaban en rivales, porque los habían catalogado como diferentes. El segundo día los papeles se invirtieron, los de ojos cafés eran los superiores, los de ojos azules debían usar el pañuelo y ahora los privilegios eran del bando que antes había sido discriminado. De inmediato los resultados académicos mejoraron, los de ojos cafés hicieron las tareas mucho más rápido que el día anterior y que los de ojos azules. Simple y claro, cada grupo adoptó de manera rotunda el rol de dominante y subordinado según correspondiera. Cuando terminó el ejercicio, la profesora, que duda cabe una extraordinaria mujer, les explicó que era eso un ejercicio cuyo objetivo era que comprendieran cómo se comporta la gente racista. Son transformadas en canciones. Yo tuve el honor de leer un poema de un amigo que se llama Christian Lagos. El título es Hasta hoy y se los entrego en forma de canción. No hablo de amor, me resulta difícil, pienso que es solo una palabra, gastada con los años, mal utilizada, interpretada según convenga. La verdad. No hablo de paz, porque no existe, al menos eso parece, es cosa de ver con un ojo por una ventanita al mundo. No hablo de odio, no hablo de odio, porque lo conozco, y no es algo de lo que quiera hablar. No hablo de ti, ni de nadie en particular. Hasta hoy, 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 la verdad. Hoy puedo hablar de mí, de ti y de muchos Hoy siento eso que llaman amor o algo así, sí Claro que es suficiente decirlo porque es la verdad Siento esa paz, esa paz interna que muerto se logra Hoy vivo como ahora, puedo odiar, sí Pero perdono y el odio muere, lo enfrento, te viro Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy Si como pasó, hasta hoy, hasta hoy Si como pasó, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy Loisy, loisy. Siempre podemos acudir a nuestros recuerdos, en imágenes desteñidas en el tiempo, algunas en colores y otras en blanco y negro, y quizá recordar algún sabio consejo, álbum viejo. Ahí va un suspiro, pegado a un recuerdo, fotos teatro a tiempo, en un álbum viejo. Oh, gente de mi sangre, retratada al viento. Oh, ilusión y versos del tiempo que avanza, nace en la guitarra la canción urgente. ¿Cómo puede hacer del viento el tiempo una señal? ¿Quién fotografiaba a toda mi gente? Hay tantas historias en este universo. Mira los colores, mira el blanco y negro. Mira los abuelos, junto a hijos y nietos, la sabiduría de sus canas blancas. ¿Cómo puede hacer del viento el tiempo una señal? Rosas y copihües del tiempo que avanza, en esos jardines nace el hombre nuevo. ¿Cómo puede hacer del viento el tiempo una señal? ¿Cómo puede hacer del viento el tiempo una señal? Son de la memoria, vagando en la mente, cuadros despedidas del paso del tiempo. Y recibimientos de la sabiduría, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Nuestros sentimientos, puestos siempre a prueba, siempre los afectos, los refuerza el tiempo. ¿Cómo puede hacer del viento el tiempo una señal? Mira los abuelos, junto a hijos y nietos, si supieran cuánto las fotos contemplo. Mis padres recuerdan cuánto fue su esfuerzo. Somos de la herencia, de su amor sincero, hoy mi alma canta, recuerdo el consejo. Mire mi nieto, persiga sus sueños. Mire mi nieto, yo le doy consejo. Sepa que el humano siempre es un misterio. Sepa que el remedio es lucharle al viento. ¿Cómo puede hacer del viento el tiempo una señal? Usted tiene el mando de su pensamiento, sepa que en la lucha siempre nos caemos. Levanta su cuerpo, parece de nuevo. Mire mi nieto, cuando eché de menos, mire el álbum viejo. Aquí está la historia, mire su memoria, mire mi nieto. Oiga un suspiro, pegado a un recuerdo. Y así, a esta hora, cuando ya estamos terminando con el cafecito este del día sábado. Ya esperando y mirando para tener un buen fin de semana. Esperamos que para ti haya resultado agradable esta instancia en que nos reunimos a escuchar música siempre emergente. Y también las notas para la reflexión, algunas también informativas respecto a la cumbre. Vimos recién en donde el presidente está fuera del país. Y bueno, siempre un agrado para nosotros estar contigo a esta hora. Recuerda que en internet nos encontramos en www.rcpradiopodcast.cl en donde puedes hacer llegar tu idea, tu información, para que se divulgue a través de este medio en internet. Ahora estamos entonces terminando con la emisión. Sí, vamos a dejar estos minutos con un tema musical también emergente. Así es que en cualquier momento retomamos otra vez un nuevo capítulo contigo. Y nos puedes estar escribiendo para hacer llegar tus ideas, tus sugerencias, tus críticas, siempre para mejorar. Un abrazo grande para los amigos. También ahí a Zenón, un abrazo para Julio y para Marco, que está también en la escucha de RCP. Saludamos también a los amigos de Jumbe, la ciudad de Santuario, amigos de España, Europa, también en Reino Unido. Y bueno, a todo el mundo. Santiago, nuestra amiga Verónica normalmente nos está contactando a través de Facebook. Nos encontramos en Facebook, en la página de Jumbeleando RCP. Y bueno, un abrazo y nos estamos encontrando. Chau, chau. La siguiente es una canción de amor que nos dice que la soledad es pasajera. Resalta la función del astro en nuestras conductas naturales, influyendo en ciertos comportamientos. Nunca la luna. Blanca, blanca la luna, alumbra mi soledad. A la salida del cielo, muestras tu divinidad. Blanca la luna bonita, la nube te cubrirá. Y en la aventura del mundo, observación natural. Si la luna pierde su brillar, sombra de una nube, sombra de una nube.